fue algo bien recibido, digamos, y en la actualidad se ha vuelto una costumbre ya que no se puede desaparecer. El desfile público también, el corso infantil lo va a desarrollar, la alcaldía anteriormente se va a llamar el corso de las flores, destinado siempre a los niños, a los más jóvenes, pero en la actualidad ya es el corso infantil, como hemos visto, la avenida Mariscal Santa Cruz y el Prado, sobre todo, se ha vuelto un lugar, digamos, donde acuden los niños, los jóvenes que quieren participar, de las promesiones que va a realizar diferentes tipos de categorías el municipio también. De esta forma también va a aparecer la foróndula de pepinos y comparsas, que va a estar sobre todo realizado por jóvenes, en sus inicios, digamos, los clubes del Bolívar, de Stronger, de esta forma se disfrazaban los jóvenes para participar. En la actualidad ahora ya es variado, a lo largo del recogido los participantes armaban pequeñas batallas de agua, como vemos en la actualidad, se peleaban con la gente, lanzaban globos, y era una pelea, digamos, grata también, porque estamos jugando, digamos. El Giskanata va a ser algo nuevo, por eso el término de Anata también se va a acoplar, digamos, a lo que va a ser el carnaval, es muy importante hacer una diferencia ahí, digamos, no hay, digamos, un carnaval realizado por los Aymarsans que lleguen los españoles, no, sino en el siglo XX, es decir, va a ir apareciendo, digamos, esto de celebrar desde su punto de vista de los Aymaras, y de esta forma en 1992 el municipio nuevamente va a ingresar, y mediante una ordenanza municipal va a crear lo que va a ser el Giskanata, con el propósito de desvalorizar, digamos, diferentes tipos de danzas también que no se realizan, digamos, en la ciudad, y que participen también nuestros pobladores que están alrededor de la ciudad, ¿no? El martes de Chaya, eso sí, es muy mestizo, recién también va a aparecer, antes no había este martes de Chaya, sino en el siglo XX, a partir del 60 todavía va a aparecer, ¿no? En esta celebración se va a decir que es una celebración de tipo ritual, la Chaya, ¿no? La Chaya se va a mezclar, el dar agradecimiento, digamos, de todas las cosas que alguien ha logrado en vida, va a challar estas cosas, es decir, y de esta forma es que va a agradecer también el tener esto, ¿no? Entonces, es algo que desde cien va a surgir en el siglo XX, no es muy antiguo esta costumbre, y se la va a relacionar con la época agrícola también, ¿no? Se le va a dar una explicación, pero si buscamos al fondo no hay datos históricos que nos digan, ah, se celebraba mucho antes, no, 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 en el siglo XX, a partir de mediados todavía va a aparecer, ¿no? Algo muy importante, la entrada de chutas y pepinos, que vamos a ir hablando un poquito, en resumen de los chutas y pepinos, ¿no? Esto se va a realizar a partir del domingo de tentación, donde todos van a entrar a bailar, ¿no? Como al despedir el carnaval, y el lugar principal va a ser el cementerio general, ¿no? Donde van a enterrar al pepino. Antiguamente, el sábado y el domingo eran los denominados días de tentación, anteriormente, ¿no? Ahora, en la actualidad, hay una concorva incluso, ¿no? Es decir, una especie de aumentado, una especie de joroba de lo que va a ser el carnaval, en Villa Fátima, ¿no? En la actualidad ya está consolidado también esta costumbre, esta tradición. Hacia 1980, había comparsas de chutas con nombres muy particulares, los cuales participaban junto a pepinos y cholas. Tenían nombres como, esto es bien interesante, elegantes chutas choleros de La Paz y sus lindas bellezas tipo holandesas. Otros, chutas super papis. Otros, bronco amigo y sus lindas mamis cero kilómetros. Otra comparsa, ¿no? Comparsa del pueblo y para el pueblo. Alegrísimos chutas coquetos y sus lindas joyitas de 24 kilates. Elegante comparsa de chutas y pepinos renacer y sus palomitas blancas, ¿no? Entre otros nombres graciosos que se van a ir colocando las comparsas. Y en la actualidad estas comparsas no hay, ¿no? Son otros tipos nuevas, pero en sus inicios tenían este tipo de nombres, digamos, un poco de graciosos, ¿no? Para hacer un resumen también es muy importante ver que dentro del carnaval van a surgir algunos tipos de personajes que van a ser ya, digamos, tradicionales para nosotros, ¿no? La chola, pero no la chola antigua, sino una chola carnavalera, como ya lo habían mencionado, con una chaquetilla, pero con mezcla de blusa, ¿no? No es una chaquetilla sola, sino es una mezcla, digamos, una mezcla estilizada. La misma pollera también ya va a tener bordados, etc. Es decir, un traje de chola más alegre, digamos, ¿no? No nos olvidemos también que la misma pollera va a ser establecida desde la época colonial. El Virrey Francisco Toledo va a ser quien va a imponer, digamos, esta prenda para hacer una similitud con las prendas de la serranía española, ¿no? Entonces, de esta forma es que la chola también es un personaje, digamos, que está dentro de lo que van a ser las actividades carnavaleras, pero no una chola cualquiera, ¿no? Sino una chola carnavalera, porque su traje ya es diferente. O sea, usa una chaquetilla, una especie de blusa mezclada también, ¿no? De esta forma es que va a tener ella, digamos, la ropa que va a sobresalir dentro de su vestidura, las manganchas que va a estar, la manta, dos tipos de mantas incluso, ¿no? Obviamente delgadas, porque es la actividad carnavalera, ¿no? Los calzados, las zapatillas, las joyas, lo que le va a caracterizar a la chola, ¿no? Algo bien importante es mencionar también otro personaje que va a ser el Chuta. Si bien hay una pelea, digamos, por ver el origen, digamos, de la danza del Chuta en Corocoro, Cacavir, como algunos sociólogos han mencionado, sin embargo, es bien importante ver dentro de los documentos que existen que el Chuta, digamos, va a ser referencia al mestizo y este tipo de mestizo va a surgir, digamos, en las haciendas de lo que va a ser el municipio de La Paz, ¿no? Este Chuta era un sirviente, era un sirviente aimara, como una especie de pongo, ¿no? Donde andaba con una prenda bien remendada, donde tenía, digamos, el pantalón abajo bien, digamos, más reducido y en la parte superior más abombachado, como también lo van a mencionar, y en la parte de los bolsillos también una especie de bordados, ¿no? Al igual que abajo. De esta forma es que el Chuta se puede observar que proviene de chucuña, que significa, según Bertonio, coser oficio de zapatero, ¿no? Sastres o también de, también proviene de chucu tapiña, ¿no? Que es coser una cosa con otra juntando, es decir, lo cosido recocido también podría llamarse, ¿no? Entonces, de esta forma también se va a hacer mención, pero a la vestimenta mestiza que van a utilizar los aimaras de las haciendas, ¿no? Entonces, de esta forma el Chuta, como estamos viendo ahorita, es un traje, digamos, que ha sido de aguayo, de telas en sus inicios, obviamente locales, y en la actualidad ya obviamente es más moderna, es más hermosa, sobre todo, ¿no? Ya desde el siglo XX hasta 1952 se eliminó, se va a eliminar, perdón, con lo que va a venir Villaruel, lo que va a venir la Revolución, etcétera, etcétera, el Ponguaje, y finalmente, digamos, este personaje se va a sumar totalmente a lo que va a ser como una danza y como parte también del carnaval, ¿no? Finalmente, el pepino, es muy importante este personaje también, que desde mediados del siglo XIX va a ir apareciendo en el escenario paseño, y un dato bien importante es que en 1908 vamos a tener una foto del archivo Cordero, donde por primera vez vamos a ir viendo a los pepinos, ¿no? Entonces, estamos viendo unos trajes de pepinos muy anchos, muy deformados, un rostro igual no muy delineado, súper estilizado, pero conforme con los años los artesanos van a ir delineando, digamos, una especie de rostro único, uniformado para todo lo que va a ser el pepino, ¿no? Ahí la gran variedad va a ir surgiendo. Hay una tradición, hay que decirlo tradición, no historia, porque nos van a decir que Juan José Pepe Podesta va a ser quien en 1870 va a llegar en un circo, y él va a ser un payaso, ¿no? Va a actuar y él se va a llamar Pepino del 88, y se dice, ¿no? Que este pepino, siendo un payaso, pudo afectar o pudo ser, digamos, un atrayente para los paseños, que hayan imitado en cierta forma su traje y por ello haya surgido, digamos, el pepino carnavalero. Sin embargo, también se va a decir por otro lado que es una imitación del Pierrot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay diferentes vertientes de lo que va a ser el origen del pepino, sin embargo, las estamos tomando todas, digamos, ¿no? En relación a la máscara del vestuario del pepino, los cuernos nos van a decir que es una innovación a partir del cusillo, ¿no? Esos tres cuernos que tiene en la frente, ¿no? Entonces, de esta forma hay semejanza, digamos, en lo que va a ser el cusillo andino con la máscara del pepino, ¿no? En la actualidad estamos viendo un pepino tricornio también, ¿no? Y hay otro tipo de pepino que tiene tres cuernos, o sea, otro pepino también está apareciendo. Digamos, otra cosa, ¿no? No es el pepino que conocemos en la antigüedad, ¿no? Pero también tiene su belleza, digamos. También el carnaval ha inspirado a muchos personajes, en este sentido a Walter Montenegro, ¿no? Donde él va a sacar un diccionario carnavalesco, obviamente gracioso para la gente, donde nos va a decir, ¿no? ¿Qué significa la careta para él en su diccionario, no? Un pedazo de cartón o de trapo, que generalmente es más limpio, más honorable y más auténtico que la cara. Más bonito también en el caso de muchas damas, nos va a decir, ¿no? Entonces, de esta forma en sentido gracioso también va a surgir un diccionario carnavalesco, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer algo, a ver, caballero disfrazado, fiera sin disfraz, ¿no? Entonces, de esta forma es que él va a ir rescatando muchas, digamos, muchos conceptos y dándoles una forma graciosa también lo que va a decir, ¿no? Algunas coplas que se han perdido, pero en cierta forma también han sido renovadas o regeneradas o nuevamente inventadas con los grupos que no aparecen, sobre todo los chéveres, ¿no? Que le van a meter sus coplas carnavaleras, ¿no? En este caso tenemos algunas antiguas, digamos, que se cantaba, ¿no? ¿Qué cantaba la gente? En la actualidad vemos, cuando salimos al carnaval, parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo está nublado, ¿no? Es una canción, digamos, que ha pegado mucho y ha sobrevivido, ¿no? Pero anteriormente había muchas que se cantaban también, ¿no? Por ejemplo, Botita Dorada, me lo has comprado con la plata del Estado, a pesar de todo, hoy y mañana, viva la nación boliviana. Carnaral Alegre, ¿quién inventaría la vieja María en la chicherería, ¿no? Cosas así van a ir cantando la gente, divirtiéndose, como sabemos, ¿no? Bueno, ha sido una pincelada, digamos, para hacer un poquito de memoria sobre el tiempo de 15 minutos que se me ha pedido. Hay mucha bibliografía, digamos, que se puede seguir investigando, ¿no? Entonces, en este caso estoy citando, digamos, algunos documentos que se ha ido viendo y de esta forma es que nuestro carnaval, como en muchos lugares, tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde hay un desentierro del pepino a partir de, digamos, de lo que va a ser La Paz? ¿Dónde más hay? No, no hay, simplemente en La Paz. Entonces, gracias al municipio también esto se ha podido, digamos, estabilizar o darle, digamos, cierta forma al carnaval, ¿no? Por ello ahora, digamos, este viernes que viene, la costumbre, ¿no? Las oficinas van a challar, el sábado los gremiales, los transportistas van a challar, ¿no? Luego nos venimos a las fiestas que se van y el martes recién las casas, ¿no? Y ahí se descansa y luego comienza otra vez las actividades, ¿no? Entonces, nuestro carnaval tiene sus propias particularidades, tiene también sus propios personajes, digamos, el pepino, digamos, no ha surgido en todo lado, ha surgido en el municipio de La Paz y a partir de ello se ha expandido también, ¿no? A lo que van a ser los chutas también. De esa forma, bueno, quiero agradecer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Randy, por tu intervención. Vamos a invitar ahora a don Juan Carlos Tapia, presidente de la Sociedad Andina de Conjuntos Folclóricos del Giskanata. Muy buenas noches. Primero que nada, quisiera enviar un saludo a las comadres del país que hoy, me imagino, están celebrando de una forma distinta. Un poco para contextualizar lo que ahora es Giskanata, debemos mencionar que el carnaval que lo describió hace un momento Randy con los pepinos, la farándula, las comparsas y todo eso, prácticamente desde el año 1980 o después de la gestión de don Raúl Salmón de la Barra, el carnaval paseño se vino a menos y muy a menos. De tal forma que lo que ganó en la farándula carnavalera más allá de la alegría, más allá de la harina, de la mixtura, de las pistolas con agua y perfume y todo eso, se transformó en una suerte de agresión de los faranduleros hacia el público, una agresión directa a las mujeres por las formas en las que utilizaban los disfraces y eso lo hizo totalmente poco atractivo al carnaval paseño. Podemos decir que gracias a eso los paseños hemos fortalecido el carnaval de Oruro porque era una un escenario distinto, una estructura distinta a la del carnaval orureño donde no había la agresión en la que se había convertido la farándula. Incluso ahora en la farándula del domingo podemos ver formas grotescas de imitar a las mujeres fundamentalmente, ¿no es cierto? Lo que disgusta mucho a la gente. En ese sentido es que nosotros habíamos planteado la necesidad de cambiarle la fisonomía, de cambiarle la cara al carnaval paseño. Tal es así que el año 94 y aquí debo corregir algo que dijo Randy no fue el año 92 que se crea el carnaval y no lo creó el Giskanata, perdón, y no lo creó la alcaldía. El Giskanata es gestado, generado, organizado y propuesto a la alcaldía por la sociedad indígena de conjuntos folclóricos. Y aquí tenemos que ser contundentes, lamentablemente investigadores o pseudo investigadores ponen como referencia el año 92 y ponen como referencia además asociándonos a Julio Mantilla entonces alcalde de La Paz como el iniciador de esta manifestación folclórica y no es así. La ordenanza municipal 31 quebrado 94 del mes de agosto de 1994 establece que se instaura la entrada folclórica del carnaval paseño a cargo de la sociedad indígena de conjuntos folclóricos entonces ese es el punto de partida la primera versión de Giscanata se realiza el año 1995 ¿no es cierto? por lo tanto son 26 años de trayectoria que tiene Giscanata y lo que se ha pretendido más allá de lo que gramaticalmente se puede establecer en cuanto al significado de Giscanata vamos a hablar de lo que Giscanata significa en la cultura aymara como ustedes saben muy bien el carnaval se celebra en el inicio del periodo de cosecha y Giscanata precisamente es la celebración que da inicio al periodo de cosecha para luego dar paso al Hachanata que es el martes de Chaya entonces el sentido filosófico que rescatamos de la cultura aymara es lo que prevalece en este caso en Giscanata hasta la fecha pretendemos nosotros darle toda la cobertura a las manifestaciones de música danza vestimenta e incluso gastronomía de los pueblos que rodean a la paz de las provincias de la paz de las provincias del interior del país y en ese sentido hemos desarrollado un trabajo que va más allá de la mera puesta en valor de X agrupación que nos muestra danza, música y vestimenta sino que hemos logrado hacer trabajos por ejemplo de visibilización de brindarle mayor visibilización a la cultura afro boliviana en Giscanata la cultura afro boliviana llega a ser visibilizada de manera más enérgica si vale el término de modo que los 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 resabios discriminatorios los resabios racistas hacia el negro empiezan a atenuarse porque ya deja de ser una cuestión racial una cuestión de discriminación y es una cuestión de contagio de alegría del ritmo negro del ritmo afro entonces esa es una contribución aunque mínima pero es una contribución que hace la SOACOF en este sentido hacia esta este sector de nuestro país hemos trabajado con los indígenas ese ejas de el sector de Rubenovaki hemos trabajado con ellos para poder rescatar una parte de coreográfica pero más que todo musical de de estos de este sector de esta etnia que está evidentemente también podríamos decir en peligro de extinción porque son muy pocos los que se ejas que están todavía vivos están vigentes y hemos mostrado a lo largo de los 26 años esa propuesta de recuperación esa propuesta de revalorización esa propuesta de puesta en valor de cuestiones étnicas de manifestaciones étnicas que nos permitan conocer un poquito más de lo que tenemos en el país hemos trabajado con los sicuris de Italaque para que se pueda recuperar el atuendo ceremonial es decir el faldón y el tocado de plumas que ha sido presentado por los sicuris de Italaque durante muchos años y que lamentablemente por una norma sesgada una norma miope que pretende y no pretende cuidar los recursos naturales al prohibir el uso de pieles y plumas de aves silvestres de animales silvestres ha sido más un saludo a la bandera que otra cosa porque en realidad no se ha trabajado en beneficio de la conservación la preservación de de los animales en ese sentido sin embargo y pese a las explicaciones que se han dado de que atuendos como el de los sicuris atuendos como el de los chamas incluso atuendos de otros pisos ecológicos estaban ya elaborados con anterioridad a la norma y que son en todo caso trajes heredados de generación en generación y que se los utiliza en manifestaciones ceremoniales y ese era el caso de los sicuris de Italaque hemos presentado una manifestación también muy interesante hemos rescatado una parte del norte Potosí además de los tincus hemos rescatado el carnaval de Chautirana del norte Potosí es una manifestación muy interesante que por cuestiones de presupuesto y este es un un punto neurálgico por cuestiones de presupuesto no hemos podido continuar trayéndolos para que puedan hacer su presentación y dar a conocer esta parte de la cultura norte Potosí hemos trabajado y estamos presentando todos los años la cultura callahuaya con los cantos de Charasani con atuendos originales con tejidos originales con una descripción además exquisita que hacen cada una de las representantes de de los cantos en las diferentes versiones de la elección de la Tahuaco la Tahuaco como ustedes saben significa la chica la muchacha la señorita la joven soltera que es otro personaje de la cultura aymara que lo hemos rescatado para darle mayor espacio precisamente para que la gente pueda conocer pueda aprender de este tipo de muestras de este tipo de manifestaciones hemos mantenido por supuesto la la danza urbana si se me permite el término con los caporales amorenada diablada están los tinkus están las las chacarreras están las chapaqueadas entonces hemos presentado el carnaval oriental también carnavalito cruceño hemos presentado otra otra danza muy muy ceremonial que es la de los macheteros del beni con macheteros auténticos que han llegado desde desde Trinidad entonces fundamentalmente lo que hemos pretendido además de cambiarle la fisonomía al carnaval paseño de darle una alternativa a la gente de nuestra ciudad de presentar una propuesta a nivel nacional e internacional de que se puede presentar una manifestación folclórica con mayor contenido con contenido que implique preservación que implique revalorización que implique defensa también y difusión de esta parte importante del patrimonio cultural boliviano tenemos trabajos por supuesto mucho trabajo pendiente pero estamos avanzando son recién 26 años puede parecer mucho pero para los resultados que estamos obteniendo todavía estamos empezando el camino y que va a ser muy largo que es muy largo y peor en las condiciones actuales que presenta el país para la cultura es decir la cultura nunca ha dejado de ser para el estado la quinta rueda del carro y creo que hay que destacar algo importante acá y que tiene que ver con el gobierno municipal de la paz independientemente de la gestión de turno o de la gestión que esté llevando adelante los destinos del municipio paseño y es que la secretaría de culturas o lo que era antes la oficialía mayor de culturas está desarrollando viene desarrollando un rol que va más allá del municipal en este momento la secretaría de culturas la secretaría municipal de culturas está desarrollando un rol que debería tenerlo el ministerio de cultura pero que lamentablemente y todos sabemos el ministerio de cultura no tiene una agenda cultural tiene una agenda política y eso hace que no se puedan desarrollar programas no se puedan desarrollar políticas no podamos contar con una política cultural que permita que manifestaciones como jizcanata puedan concretarse en trabajos mucho más serios mucho más técnicos que se puedan completar las fichas técnicas que hemos empezado a desarrollar que se hable seriamente por ejemplo del origen de las danzas porque resulta paradójico de que cuando los peruanos aparecen con morenada con caporal con diablada o con cualquier otra danza aparecen dirigentes a arriesgarse las vestiduras y pretendiendo asumir defensa de nuestro patrimonio y con que vamos a asumir defensa si no tenemos un documento técnico oficial del estado boliviano que diga que el origen de X danza corresponde efectivamente a nuestro país porque no podemos ir con las tres cuatro versiones que hay de la morenada por ejemplo que que y con el perdón de la gente pero con hasta con fanatismo religioso nos vienen a decir que la morenada nace a los pies de la virgen del socavón que el caporal nace a los pies de la virgen del socavón o sea con esas con esas versiones no podemos asumir defensa seria de nuestro patrimonio por lo tanto es importante que las autoridades culturales a nivel nacional departamental y municipal puedan disponer de una política cultural para asumir los roles que le corresponden y destaco esto de del gobierno municipal de La Paz porque la agenda cultural que ha desarrollado el municipio es muy amplia y es de cobertura nacional por eso digo que asume el rol que debería asumir el ministerio de culturas volviendo a lo nuestro hemos desarrollado este tipo de trabajos vamos a seguir desarrollando tenemos mucho mucho territorio todavía por recorrer muchas provincias por visitar muchas expresiones que rescatar y ponerlas en valor para que la ciudadanía pueda conocerlas y pueda disfrutarlas está ahí Giscanata se ha apropiado al fin de cuentas la ciudadanía se ha apropiado al fin de cuentas el país y continúa haciendo una propuesta seria de investigación de revalorización de recuperación de conservación de difusión y de defensa de de nuestro folclore como pilar fundamental de la cultura boliviana muchas gracias muchas gracias don Juan Carlos Tapia también agradecerles a los que nos han antecedido a don Ramiro Lazo a Randy por sus intervenciones con las diferentes temáticas esta noche estamos hablando sobre el carnaval y diferentes temáticas el carnaval en la ciudad el Giscanata gracias por esta exposición porque así conocemos más del trabajo de las instituciones el trabajo que del que hacer también que se va realizando en nuestra ciudad ahora también nos toca hablar del carnaval pero acerca de su ritualidad el carnaval en el área rural que también es una marina muy rica ¿no? si Randy querida por favor por alusión a Juan Tapia por favor él ha mencionado que en 94 digamos hay una ordenanza municipal y en 95 el Giscanata se va a realizar todo eso y me corrige a mí no el 92 sin embargo quiero aclararle también a él yo no estoy jugando digamos no estoy haciendo la burla de nada yo investigo yo leo también me baso en documentos quiero mostrar por favor este documento que está aquí es la ordenanza 10 y 2 que dice en su artículo primero declarar la fiesta del carnaval de 1992 como la fiesta andina anata carnaval paseño recuperando la fantasía alegría creatividad ingenio y picardía además de las tradiciones folclóricas regionales entonces yo mencionaba por favor el año 92 solo es para corrección o para aclaración que estaba refiriéndome a esta ordenanza si él menciona el 94 el 95 bueno es cosa de él pero en este caso yo estaba mencionando esta ordenanza ya por si acaso luego que piensen que yo me estoy equivocando muchas gracias y todo lo va a ser gracias a ti Randy y gracias también a todos los expositores sabemos que siempre hay no siempre hay pero si me permiten pero si me permiten por favor en el marco de la absoluta seriedad esa ordenanza habla de la nata carnaval y cuando se mencionó de giskanata y al año 92 pues no es impreciso es absolutamente impreciso giskanata surge es propuesta el año 94 y se inicia el año 95 el anata carnaval es otra cosa ya yo tampoco estoy jugando por favor yo no juego con los proyectos que llevo adelante y para nosotros el carnaval no es un chiste ya bueno pues continuaremos además sigue siendo estos espacios también nos provocan mayor investigación y también seguir viendo que es lo que nos siguen resultando los documentos y demás pero como les decía también es importante irnos al área rural a aquellas ritualidades aquellas tradiciones la música este tiempo recuerden que todavía nosotros estamos en un tiempo de hallopacha tiempo de fertilidad y demás entonces también vamos a hablar de este tema por eso vamos a tenemos también dos invitados dos amigos que nos acompañan ya en otros conversatorios también a quienes queremos agradecer su presencia su tiempo como es Félix Mendoza y también Richard Mujic y Vika te cedo la palabra por favor para que tú los presentes y también indicarles a los amigos que nos están siguiendo en la Paz Culturas a tiempo de disculparnos también por las eventualidades que hemos tenido a que puedan participar con preguntas con dudas y podamos también expresar a nuestros expositores adelante Vika por favor muchas gracias vania ahora tenemos el gusto de presentar al licenciado Félix Mendoza Amauta Camayú docente investigador de ciencias ancestrales fue director y autor del diseño curricular de la carrera de ciencias matemáticas universidad Tahuantinsuyo Ajia UTA director de investigaciones de la UTA facilitador de la residencia en salud comunitaria e intercultural consultor en la formación de maestros normalistas de la UNESCO del Ministerio de Educación de Bolivia docente de piedade en la aplicación de la ley de educación 70 investigador independiente en ciencias ancestrales autor del libro lógica del pensamiento ancestral aplicado a diferentes áreas del conocimiento director de MUITA C adelante por favor don Félix gracias buenas noches a todos pedí compartir pantalla no sé si con eso me pueden ayudar ok bien se ve ¿no es cierto? se ve Félix muy bien gracias antes antes permítanme medio minutito por favor vengo de un de un acontecimiento muy triste un velorio un hermano un colega un irpiri hace muchos años atrás nos habíamos emprendido la tarea de formar romper estos esquemas lógicos estos esquemas lineales de nuestra historia y se nos ha partido el Inca Choquehuanca y le dediqué esto en mi muro de Facebook porque él por todo el recorrido que hizo en lo que está escrito ahí dice pues que él va a reforzar nuestra memoria que es algo de lo que también vamos a hablar y va además a continuar en nuestra tarea esta dedicación que le merece en la historia de nuestros pueblos y además nosotros deseamos y como estamos seguros de que así va a ser que nuestro hermano Inca Choquehuanca va se va al sitio de los Apus y desde allá vamos a decirle Hayaya como hemos dicho Hayaya en la historia de Tupac Catar y todas aquellas personas que nos han dejado y nos han dejado legado de historia y de lucha por nuestros por nuestras reivindicaciones gracias los historiadores que me antecedieron me han hecho recordar algunas anécdotas que debe estar por ahí en la alcaldía también me imagino cuando bailaba chuta fue uno de los primeros premiados ahí en el en el primer concurso de de chuta que hubo no sabía que eso existía así que de todos modos por ahí debe estar en el anedotario sin embargo el saber si hay hay preguntas no es cierto uno puede decir de dónde viene tal cosa de dónde viene nosotros siempre tenemos un concepto edénico de las cosas para saber quién era el primero y creo que ese no es no lo más importante sino lo importante y eso es de lo que yo quiero hablar es el por qué se hacen las cosas y esa es nuestra lógica en nuestro pensamiento no sólo en el área rural sino en cada uno de nosotros que aún nos podemos decir que somos aymaras collas todo lo que se ha dicho el chuta viene de chuta es aymara y tiene una explicación chucuta tiene otra explicación no es cierto y así hay varias cosas que tienen explicaciones lógicas del por qué se han usado y cómo eso se ha ido cambiando y han tenido otros significados hasta nuestros días y ese es uno de los términos que a mí me ha llamado la atención a partir de haber participado de estas fiestas de estas tradiciones que hay en nuestro pueblo entonces el término que se utiliza a veces en esta época cuando nosotros decimos carnaval tenemos un contexto global mundial ¿no es cierto? luego para hacerlo más propio decimos anata entonces anata andino anata dureño y una cosa así preguntándonos justamente del por qué de las cosas pues y esta es las investigaciones lógicas que hacemos el término correcto vendría a ser anta y que es el anta no es otra cosa que el ritual de una fertilidad la época en la que nosotros estamos en este momento es justamente eso la época del anta y es algo de esto que yo quiero conversar con ustedes y ahí luego me dirán qué les parece pero antes de hablar del anta tenemos que hacer referencia a una a un ritual anterior del que estamos saliendo para entrar en otra época ritual y luego al final diremos cuál es la época ritual que luego viene y una época anterior pues a esta tiene que ver con la memoria colectiva ancestral que es lo que nosotros le hemos llamado la alacita por ejemplo la alacita es otro término moderno poscolonial que tiene que ver con la chalaciña que es otro ritual que es algo de lo que yo acá quiero hacer una mención como parte de una introducción de lo que voy a decir y tiene que ver con este con esta figurita que ustedes pueden encontrarla y en cualquier libro de anatomía o de biología como quieran llamarlo el ADN el ADN no es otra cosa que la información concentrada que hay en un gen para poder para poder decir cómo va a ser digamos un nuevo ser en términos rituales esta que dice acá la Uachta tiene las mismas características porque en un ritual de una ofrenda a la Pachamama etcétera lo que se hace es obtener información concentrada y a partir de esa información se puede ver esto que se llama la pronosticación lo que va a pasar etcétera y eso genera genera en nuestro contexto ya en ese contexto digamos de mirar lo que está pasando en el micro para generarlo en el macro es lo que se conoce como la Illa y la Illa es justamente es esta fiesta que nosotros también hemos dejado más o menos por el mes de diciembre ¿no es cierto? la Ispa Illa entonces otra explicación pero vamos a solamente quedarnos en el término la Illa que además está ligado estrictamente a la fiesta del ritual que vamos a hablar a continuación porque una de las Illas que se las entregaba a los jóvenes por ejemplo eran las Illas de la reproducción ¿no es cierto? y esta reproducción hace honor precisamente a la fertilidad de la que vamos a hablar más adelante entonces los jóvenes tenían una educación en este sentido de cómo ellos tenían que hacer digamos cuando ellos tenían intimidad con las mujeres y por otro lado las mujeres tenían otra formación de cómo cuidarse digamos pero digo esto lo vamos a dejar ahí en ese en ese plano de cómo la Illa cumple una función importante hoy en día diríamos para estos casos que necesitaríamos pues volver a agarrar estas Illas de la salud estas Illas de la reproducción porque estamos en una crisis y nosotros simplemente hemos ido a comprar casitas billetitos y autitos ¿no es cierto? entonces hay que empezar a cambiar también estos criterios en el término ya digamos matemático porque como se ha hecho mención a algo de mi antecedente hemos hecho un estudio y una comparación y para explicar estas cosas y entender hemos acudido al estudio de la geometría fractal y a partir de este concepto del ADN Huarta y la Illa y el fractal hemos podido nosotros hacer una deducción lógica de lo que están grabados en las piedras en los aguayos en las danzas en los cantos etcétera ¿no es cierto? entonces este sería un antecedente para empezar a decir qué es lo que ahora nosotros estamos celebrando o estamos haciendo como elementos rituales y acá nosotros tenemos algo que igual en cualquier libro de medicina vamos a encontrar el concepto del par en el contexto de cómo se configura genéticamente la estructura de un nuevo ser esto es en el micro pero en el macro eso se convierte en realidad bajo el criterio del que hemos hablado de las Illa ¿qué significa? que eso luego va a representarse en la pareja y la pareja desde el punto de vista de nuestra lógica se dice jaque no se dice jaque solamente a una persona sino a la pareja por eso este es el ritual del jaque chasinha es lo que decimos el hacerse pares cuando como dice acá formar parejas y llegar a ser jaque es la base fundamental para ser par este es un principio lógico el cual va a conducir a nuestra a nuestra lógica ancestral que es lo que es la base fundamental de todo lo que hoy en día podemos inclusive llamar folklore entonces en esta parte inferior hablamos de la fertilidad porque resulta que este criterio de la fertilidad a nosotros nos va a ayudar a entender por qué por ejemplo se baila el chuta ¿sí? el chuta tiene un tipo de danza que precisamente hace al movimiento ondulatorio que hace el katari y fíjense que este no es un katari pero tiene un movimiento del tipo katari ahora ¿qué es lo que ocurre? el chuta ¿por qué ocurre a esta danza? porque esta danza nos va a ayudar un poco a ir un poco hacia atrás cada vez hasta entender qué es lo que tiene en el fondo el chuta el chuta entonces hemos aprendido además y en mi zona en Munaypata también se baila después de terminar la época esta de las fiestas religiosas entonces el chuta se baila hacia arriba ¿no es cierto? entonces ¿por qué? porque el espermatozoide tiene un ascenso para poder encontrar el óvulo entonces el chuta se baila por eso de abajo hacia arriba ahora en la parte superior que es el Munaypata por eso es que en los lugares donde se llaman Munaypata en muchos pueblos es donde se baila chuta es decir se va desde la parte inferior hasta las partes superiores en forma ondeada por eso es que se baila así el chuta y miren que eso además tiene mucho que ver con la danza del catari que es en realidad la danza origen del Tahuantinsuyo y esta danza del catari se ha de reproducir en nuestra región como el chuta en Oruro como la danza de la diablada etcétera en otras regiones como en Perú también se va a quedar como la danza propia del catari no es cierto o del amaru en esos lados entonces todas tienen una misma característica entonces en Oruro cuando piensan que es el diablo no es el diablo es el catari no son cuernos son cataris entonces ahí está el fundamento del por qué también estas danzas tienen sus semejanzas y no tienen básicamente la explicación católica viene muchísimos siglos después muy moderno digamos entonces este es un primer criterio del por qué se baila desde abajo hacia arriba hasta el Munaypata en el Munaypata que es la parte superior con la pareja lo que se hace es el baile es circular ¿no es cierto? yo me acuerdo muy bien todavía de niño como en mi zona Munaypata ahora está enrejado está con césped sintético pero antes era una cancha abierta en esa cancha abierta todos bailaban y hacían giros ¿sí? giros ¿y cuál es ese giro? ¿no es cierto? el giro que se hacía antioral ¿qué pasa con ese giro? ese giro justamente representa al óvulo femenino que es el que finalmente termina por fecundar ¿no es cierto? cuando se llega a este proceso de fecundación el chuta después de eso el catar y hace lo mismo porque en Oruro también hay una lomita que se sube hasta el templo ¿no es cierto? entonces ¿qué hacen? ahí arriba hacen ellos ya no bailan en círculo lo que hacen es bailar cueca por ejemplo esas son transformaciones del folclore pero digamos que ese es el es el elemento ritual ¿sí? cuando desciende porque después de eso hay que bajar ¿sí? ocurre ya estamos haciendo el ritual de la fecundación pero cuando ya descendemos es decir el baile tiene que luego tiene que bajar ¿no es cierto? este proceso de fecundación que estamos viendo acá se da precisamente en el munaypat es decir eso es lo que estamos haciendo en términos rituales ¿por qué? un antecedente antes de hacer esta fiesta del qatari lo que hay son las cachuas y en las cachuas lo que hay es la elección de la pareja y después de la elección de la pareja hay la danza del qatari la danza del qatari ¿quiénes encabezan? los mayores los ancianos por eso se dice cabeza en los pueblos de ahí es que se conoce la cabeza de fiesta ¿qué es la cabeza de fiesta? la cabeza del qatari o cabeza de amaro entonces por eso es que en Laja por ejemplo es un lugar donde también hemos desenvuelto algunas actividades todavía hasta los años hasta hace unos tres, cuatro años años atrás que todavía estaba por ahí de las cuatro esquinas así como en esta ¿no? de las cuatro esquinas entran bailando chuta en forma de qatari a la cabeza de los mayores y fíjense que ahí viene un término inclusive que las mujeres utilizan las patapolleras no es patacpolleras sino patapolleras que hay que decir están asemejando justamente esa pata esa subida esa colina digamos ¿no? entonces ahí y además que en Laja el chuta se baila con tarca como en varias otras regiones entonces este elemento es tan importante porque resulta que este efecto de la fecundación se da en ese contexto y las parejas jóvenes van a la cola ¿sí? ¿por qué? porque tienen que pasar por ese proceso de formación y en base al fractal que tienen por delante que es el abuelo ¿ya? y el abuelo tiene la misión de enseñar a bailar fractalmente hacia atrás en las parejas más jóvenes esto es una contradicción inclusive en el contexto educativo que tiene su su este su desencuentro por ejemplo hoy en día en épocas donde no se pueden dar educaciones virtuales eso eso también se puede explicar a partir de ese de ese contexto fractal de nuestros antepasados entonces cuando ya se da este 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 elemento ya de la conjunción de los de la de la fecundación propiamente hay un hay una sabiduría los abuelos decían que todos todos absolutamente todos somos gemelares en el momento de la fecundación ¿sí? entonces acá hay una recreación en forma de dibujo de ese efecto en un instante todos somos pares todos somos gemelos pero a partir de eso instantáneamente eso se transforma explicar esto es otro ritual y en otro momento podemos hablar pero digamos que a partir de eso ya hay una una fecundación propiamente y luego él cuando ya es el momento del nacimiento el niño como todos sabemos nacen dando vueltas antihorarias ¿sí? y fíjense que ese es el movimiento antihorario del giro que se da en el yuta ¿bien? y ese es el descenso del qatar y también o del yuta como quieran ver yo les estoy poniendo en ambos escenarios folclórico y ritual entonces ¿qué es lo que genera eso? el efecto fractal acá tenemos el cuti que es lo que se conoce a las galaxias en el en nuestro idioma aymara y está justamente reflejado en términos fractales en el sonate que se genera en este giro ¿sí? entonces eso nos hace generar esta memoria colectiva y como dice acá que los giros en el muyu son fundamentales en el desarrollo de la vida y el giro o el muyu es un principio ancestral ritual por eso es que nosotros somos esencialmente bailadores y cuando nosotros bailamos siempre damos vueltas ¿por qué siempre damos vueltas? porque eso está en nuestra memoria ancestral desde nuestro origen y por la forma de cómo hemos sido fecundados y cómo hemos nacido y cómo hemos llegado acá por eso inclusive en los en los entierros se bailaba porque también se trata de devolver el giro a el cuti entonces este es algo que va a quedarse en la mayor parte de la memoria genética de las mujeres ¿sí? en los varones hay hay esa memoria pero es menor en relación a la memoria ancestral genética heredada a partir de este criterio que estoy hablando en las mujeres por eso dice acá amtasi 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 que quiere decir cuando uno quiere recuperar la memoria y esto está justamente por eso a nosotros nos han dicho que nosotros somos unos pueblos que no sabemos escribir en papel sí en la historia no hay cosas escritas los historiadores acaban de decir que no han encontrado algunas evidencias sí porque eso no está en papeles está en la danza está en el canto está en el tejido está en la piedra está en muchas otras cosas semióticamente descritas y claramente sólo que hay que saberlas leer entonces cuando uno quiere entender qué es el baile pues tiene que bailar cuando uno quiere entender qué es la memoria pues tiene que bailar y al bailar tiene que dar vueltas y esto es algo que nos obliga a nosotros a entender una cosa muy importante la meditación y reflexión se logra cuando estamos en pleno contacto con la pacha durante las ceremonias rituales y durante los bailes rituales los bailes rituales no son unos momentos para estarse quietos son momentos para bailar por eso es que muchos de los rituales que nosotros hacemos siempre terminamos bailando no terminamos así quietitos no es cierto hoy en día esto es otra crisis porque todos nos han dicho vayan a casa quédense quietos no hagan nada no bailen y eso y eso sí que provoca un malestar muy fuerte en nuestras sociedades no es cierto el muyo exige estar en movimiento constante al paso del catar y el catar es ondular por eso es que el movimiento ondular inclusive es muy importante ahora hay otro para finalizar hay algo que también es importante remarcar en todo esto la huira que sería el elemento fundamental del kapaknyan que es algo que igual es otro otro contexto muy profundo es una constante dinamizadora y qué quiere decir eso fíjense que en la memoria y hoy en día por suerte las ciencias modernas están demostrando que no había habido solamente una sola memoria una sola inteligencia porque precisamente la huira por eso se dice huira huira por ejemplo estas son lo que quiere decir que acá nosotros estamos en un conglomerado de bastante información de memoria y nosotros también a eso le llamamos memoria ancestral que tiene que ver con algo muy importante que nos hace recuerdo al nacimiento ya sea de forma natural o de forma por ejemplo podálica que son una de las formas de las señas que hay de nacimiento para aquellas personas rituales que después van a cumplir funciones ahora estas manos están diciéndonos a nosotros por ejemplo como una respuesta en nuestro tiempo a nosotros nos han dicho ahora no hay que darse la mano en tiempos de COVID ¿qué vamos a hacer? hay que darse puñito codito y no sé cuánta cosa la solución la solución y la respuesta estaban en nuestros abuelos nuestros abuelos no se saludaban de mano así como nos saludaban nosotros se saludaban tal como está en la mano ¿sí? extendían la mano la mano del otro o agarraban así ¿sí? pero en este sentido aquí no aquí aquí ¿ya? entonces este era el salón y luego aquí ¿no? o sea de este modo y así a los hombros ¿no? entonces hay varias cosas que nosotros tratamos de inventar hoy en día cuando las soluciones están en nuestros antepasados ¿ya? entonces esta sería el o los fundamentos del por qué nosotros en esta época bailamos y qué es lo que tenemos que recordar porque amta es recordar después ya podemos jugar con agua no sé cuánta cosa que quieran hacer pero en el fondo cuando uno recuerda qué es lo que representa el ritual en este tiempo es a partir de eso que nosotros después decimos tenemos que hallar ¿sí? y la chaya surge a partir de estos conceptos es decir hay que recordar que tenemos algo acá hallemos hay que recordar que tenemos algo allá hay que echar allá de ahí viene el jizka amta y el jacha amta jizka amta que quiere decir lo que tú tienes dentro de tu propio de tu propio entorno inmediato y el jacha amta es lo que hay en el ayo en la marca en el pueblo en todo ¿no es cierto? son fiestas que esencialmente tienen una época no nosotros en nuestra modernidad y en nuestra urbanidad lo hemos concentrado en tres días dos días bueno eso y es otra cosa pero que el jizka amta el jacha amta tienen estos conceptos importantes que quiere decir tienes que recordar lo que es pequeño y tienes que recordar lo que es grande bien hasta aquí y bueno ya después ustedes dirán si hacemos algo más hay allá hay allá félix muchas gracias muchas gracias por compartir con nosotros ahora también vamos a dar el paso ya a richard que se encuentra también en sala con nosotros agradecemos félix nuevamente damos la bienvenida a richard mújica y vika adelante por favor bueno va a estar ahora con nosotros el licenciado richard mújica músico y antropólogo de la umsa integrante del colectivo pachacamani y productor del podcast pachacamani rat maestrante en estudios críticos del desarrollo por cides umsa con publicaciones referidas a la antropología de la música patrimonio cultural y desarrollo actualmente es investigador del museo nacional de etnografía y folclore muset adelante richard por favor bienvenido muchas gracias primeramente buenos saludos al gobierno autónomo municipal de la paz al sector cultura salivica albania y unjayaya para todos los hermanos hermanos que nos están viendo ante todo me sumo a las palabras que ha hecho Félix por la partida de nuestro hermano Inca Huascar Choquehuanca una persona muy importante en la historia de la reivindicación de los pueblos no solo andinos taimaras sino a partir de esto de los pueblos de toda Bolivia y la diversidad que tenemos esta persona ha sido muy importante para aquí a nivel personal en el crecimiento que hemos tenido nosotros pero también a nivel académico y a nivel de la reivindicación misma de la lucha a partir de la importancia del conocimiento para quienes no lo saben el Inca Huascar ha sido el fundador de la UTA de la Universidad del Tahuantinsuyo donde justamente Félix era docente y muchos muchos hermanos hermanas han empezado han continuado más bien en la profundización del conocimiento desde uno mismo desde el ancestro desde la herencia de la memoria que hemos tenido así que nuevamente un hallaya para este hermano que desde donde va a estar desde los achachilos y los apos nos va a estar dando energías y mucho conocimiento a todos eso espero bueno a partir de eso bueno me han pedido que comparte un poco el tema sobre la nata y gracias a los expositores anteriores porque me dan mucho para comentar y lo que voy a intentar hacer es conectar un poco las ideas que ellos han planteado para poder dar una propuesta digamos así de lo que podríamos recordar en esta época lo que primero quisiera empezar mencionando ya se ha notado esta cuestión del carnaval el carnaval llega desde afuera es ahora un elemento muy moderno muy presente con la contemporaneidad y todo lo que se quiere hacer es un espacio en el cual la gente hace lo que quisiera y luego llega Semana Santa y se van a disculpar por los pecados cometidos esa es una lógica sobre la cual se mueve mucha gente sin embargo para las comunidades en este caso andinas del sector aymara por la paz es muy diferente la visión que se tiene de ellos ¿qué es el carnaval? cuando empezamos a hablar sobre esa palabra surge estas otras estos otros términos más propios que ya ha mencionado Félix y también se ha mencionado antes que ahora ahora se dice más que el AMTA digamos que ha mencionado Félix y no se habla de la ANATA y la ANATA y la CHAYA esos son dos conceptos que nosotros en la ciudad estamos viviendo muchísimo que es la ANATA el FISCANATA y demás y la CHAYA también entonces estos dos conceptos un poquito voy a comentar la CHAYA si bien nosotros en las ciudades pensamos que es un momento en el cual hacemos nuestra mesa digamos y pagamos a la tierra para nuestra casa por ahí se mueve en pocas palabras lo que hacemos con la CHAYA pero la CHAYA es una ritualidad mucho más cotidiana de la que podemos pensar ¿no? no es algo que solamente lo pensamos para el martes del carnaval la CHAYA es una de las ritualidades que más acompañan a la persona ¿no? desde que nos dan un vasito de agua le invitamos a la tierra obviamente si tenemos antes las autoridades andaban siempre con el vino o el alcohol que bueno es actual digamos moderno pero igual formaba parte de la retribución a la tierra la CHAYA parte de la CHAYA está combinada el uso de la coca el quinto de que manera combinamos unas cuantas hojas invitamos primero al condor mamán y al huir que nos está tirando y recién nosotros empezamos a recibir su sabiduría ¿qué es lo interesante de la CHAYA? la CHAYA abre un espacio importante y ese espacio importante puede ser una reunión comunal puede ser la reunión de nuestra zona o puede ser la charla con una persona esos son momentos que nosotros consideramos sumamente importantes y por eso nos vamos a CHAYA como manera de pedir permiso para empezar y que esa conversación sea lo más fructífera posible y que nos ayude a todos entonces desde ese punto de vista la CHAYA es algo que nos acompaña y eso quisiera que lo tengamos muy en cuenta no es algo que solamente va a suceder en carnavales para el martes entonces la CHAYA a medida se va complejizando el ritual en función a donde nos ubiquemos en el tiempo se va complementando con otros elementos y ahí es a donde un poco vamos a ir apoyándose ya hemos entendido que la CHAYA ya forma parte del cotidiano forma parte de nuestra relación que tenemos con el entorno sagrado el siguiente aspecto de esto ya entendiendo cómo es la CHAYA es el tema de la de la forma ritual en las comunidades ya lo han mencionado hay el Hishkanata y el Hachanata pero bueno seguimos moviéndonos en este en este mes de 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 febrero pero hay que recordar de que las festividades que son rituales máximos están muy conectados en todo el ciclo temporal en este caso el carnaval que conocemos ahora en la nata se conecta en este caso con las fiestas también del inicio de la época de lluvia que es lo que llamamos HAYA y Pacha al inicio de la época de lluvia cuál es la fiesta que recién hemos vivido es todos santos todos santos de la festividad donde llegan nuestros nuestros difuntos decimos ahora no ve llega la HAYU y la SUJAMASA digamos hay una serie de conceptos que ahí se pueden mencionar pero a manera de simplificar por el tiempo nosotros recibimos al alma como decimos ahora en los rezos incluso de nuestros difuntos luego nos acompaña unos días y luego los despachamos así se dice pero hay un elemento más interesante de esto que los hermanos en el norte potosí lo tienen mucho más claro tal vez que nosotros en las ciudades cuando llega el alma en todos los santos el alma no se va el alma se queda con nosotros se queda hasta carnaval de hecho en tentación cuando se hace la cacharpaya ahí es donde despachamos a las almas que han estado acompañándonos pero ¿por qué viene si quedan con nosotros? y ahí se conecta muchísimo con la idea que ha manifestado Félix es el tema de la fertilidad es sumamente interesante cómo se van complementando aspectos que parecen opuestos el difunto el muerto el inerte que no tiene vida digamos para la de la perspectiva occidental es un elemento fundamental a nivel de energía que llega a nosotros y como dicen en quecho los hermanos ayuda a crecer las papas o sea entran a la al mancapacha lukupacha como dicen en quecho o sea debajo de la tierra donde está creciendo la semilla y ayuda a que crezca el producto y va acompañando con la lluvia llega todo santo siempre con un poco de lluvia y va acompañando toda esta época de lluvia con los difuntos con las almas y cuando ya han crecido ahorita por ejemplo cuál es la característica de carnaval ya anata que los los productos ya están casi en pleno ya la papa encontramos las papas más grandes hay una alegría por ese por ese por ese hecho justamente de la producción y el nivel digamos de crecimiento entonces cumplida esa tarea las almas despachan y parten nuevamente para volver al año siguiente entonces este criterio nos hace ver que el carnaval rompe con esa idea occidental de un día del libertinaje donde hacemos lo que quisiéramos rompiendo las leyes que es la visión europea sino más bien es un momento en el cual se conecta este espacio festivo ritual con otro momento también es una puerta que se conecta con el mundo de los muertos en este caso que nos dan la vida lo que nosotros necesitamos hoy en día y de qué manera más poética puede darse si los muertos llegan con el agua que es el vital elemento para que los dos cultivos crezcan entonces este elemento quería reforzar de una manera muy muy precisa aquí voy a retomar ya para volvernos a carnaval las palabras que decía el hermano carlos yujra una mauta también que ha aparecido hace unos años este hermano hacía una distinción sumamente interesante de lo que es el jizcanata con el jajanata el jizcanata vendría a ser la digamos que la fiesta anata es juego anata es jugar se baila por eso los giros que mencionaba Félix son importantes dentro de la danza y en este caso quisiera mencionar la danza de Cachuiri por ejemplo como un elemento fundamental que ya mencionaba Félix entonces ¿qué sucede? según menciona don don Carlos en esta recordar la memoria ¿no? de las leyendas y la mitología en ese tiempo en el cual las plantas y los animales se volvían personas en ese tiempo en ese tiempo indica que las flores y todo ese verdor que tenemos hoy en estas épocas por la lluvia y demás y el crecimiento estas flores se volvieron personas se volvieron jóvenes ¿no? Guaynas y Tahuacos jóvenes suelos y jovenzuelas que empezaban a bailar el viento los remolinos se hicieron la caja el pinquillo y eso eso se creó ¿pero por qué? porque dice él que esta época antes era una época de hambruna de enfermedades y lo que hicieron estos seres de la naturaleza envueltos humanos era con el baile y con la música hicieron sanar a la gente entonces este es otro elemento fundamental que hoy en día se puede llamar musicoterapia y demás términos que muestran la importancia de las sonoridades en la materia orgánica que son nosotros incluso en la cina orgánica también entonces este elemento me ha parecido tan interesante retomarlo para compartir con ustedes y de qué manera se complementa con el hachanata o sea el hachanata es de las flores la fiesta donde ellos juegan bailan es la nata ¿no? el hachanata menciona don Carlos que es en el momento a partir del cual las plantas empiezan a envejecer como un tránsito a la otipacha que es la época seca donde las plantas mueren ¿no? ya es amarillo vemos por todo lado y ya no hay nada nada verde digamos así entonces para para la visión que ha heredado don Carlos esta era precisamente el festejo que se hacía en al cultivo y a los animales en este caso en el hachanata y el mismo reflexiona diciendo pero con el tiempo con los años la gente la gente ya se festejaba ya no festejaba a las personas digo perdón a las plantas o sea la gente como se festejaba ellos ya a los padrinos ya se festeja las rutuchas también se realizan y así poco a poco cuando lo urbanizamos todo ya es es una relación más de personas a personas dejando de lado en cierta manera digamos el entorno natural ahora estos aspectos creo que son importantes para entender de qué manera la ritualidad en este caso es un elemento fundamental que se conecta con lo que bien ha mencionado Félix que es el tema de la memoria cuando hablamos del rito cuando hablamos en este caso de la chaya estamos hablando de un momento en el cual tenemos que recordar hay varias comunidades cuando se empiezan a chayar empiezan a chayar que el cerro digamos tal o sea uno por uno tiene que mencionarse cada uno de los nombres de los rituiris de los lugares sagrados que tenemos que nos están rodeando entonces es un momento en el cual se activa la memoria y nos conecta a partir de la chaya la chaya en este caso combinando en este caso puede ser la chicha o diferentes elementos rituales con lo cual se activa este espacio nuestro que a diferencia de otros momentos festivos digamos donde bebemos y bebemos para olvidar de las penas que hemos tenido en este caso si existe este componente de la bebida o cierto grado alcohólico en la ritualidad se debía más al tema de recordar ese es el otro punto que quería dejar un poco en claro en todo caso ya cerrando porque estoy viendo que ya estamos en tiempo un componente más hablando de música hablando de esta relación es de cómo la interpretación de los instrumentos musicales se acomodan también a los tiempos que hemos hablado en este caso de manera muy general del haitupacha como el caja de lluvia y el haitupacha como el caja seca en este tiempo lo que nosotros interpretábamos se interpreta todavía en varias comunidades es los instrumentos que le llaman tapani por lo menos en provincia y en gabi me decían tapani ¿qué quieren decir? que es un instrumento con tapa ¿qué quiere decir eso? por ejemplo voy a mostrarles una quena la quena es casa porque le falta un pedazo es así en cierta manera lo que dicen los abuelos pero cuando es tapani es cuando tiene su pico entonces lo que se llama en organología el canal de insuflación es interesante de qué manera todos los instrumentos lindos que tienen canal de insuflación se interpretan justamente en la época de lluvia estamos hablando de los pinquillos en todas las variedades y tamaños que hay solamente hablando de la paz hay una diversidad de pinquillos después estamos hablando de la tarja con lo cual se bailaba antes en chuta las tarjas también hay por medidas y tamaños según la región y el moseño o la moseñada estos tres instrumentos así como grandes familias todos tienen un canal de insuflación de un pico que es lo que según decían los abuelos soplas y el sonido el soplido que tú tienes que haces se proyecta hacia la tierra eso me decía el don Policar que un tibuanaco entonces la energía que tú le das se va hacia la tierra tu comunicación es hacia la tierra y es hacia ahí donde tiene que irse la energía en cambio cuando tocamos un instrumento asa en este caso la quena o los ikus el viento el soplido se va hacia arriba y lo que hace esto es despejar el cielo para que las nubes se aparten y no haya lluvia entonces hay una relación también de los instrumentos musicales con el ciclo climatológico y de qué manera el ciclo climatológico es tan importante para que nosotros tengamos una buena producción y como bien decía Félix hablando de la ritualidad no tengo que olvidar mencionar de que cuando los primeros días hacemos el ritual en el jiskanata en este caso vamos a chayar todas nuestras chakras chayamos la chacra de papa son dispersas las chakras en las comunidades tenemos que caminar una hora a veces mucho más para llegar al lugar sacar la mejor papa chocarle con la lujma porque la lujma es un fruto grande también para que siga creciendo y sea así de grande y así se amarra alrededor para que este espíritu de la espaya que es la energía que hace que crezcan las plantas no se vayan y así rodean y hacen esa chaya en este caso la chaya acompañada de las huajas o lojas donde la huira que mencionaba Félix la huirakoa es un elemento fundamental que es lo que dicen comer las plantas eso se hacía o sea se hace el jiskanata y en cambio en el hachanata lo que hacemos es lo que decía Félix lo grande entonces hallamos la sede hallamos la cancha del pueblo hallamos las casas de las personas pero también se hallaban o se festejaban a los encargados de esta relación ritual con el entorno lo que llamamos el yapucamani o el campo le dicen hay varios términos que se le da a las autoridades originarias que están encargadas de velar la buena producción si viene granizo despachamos el granizo si no hay lluvia tenemos que llamarla lluvia había esta relación con el entorno donde la música era sumamente fundamental ahora bueno podemos entrar en una serie de complejidad de esto pero han mencionado dos aspectos que quiero conectar para cerrar con la contemporaneidad que tenemos ahora mañana por ejemplo es viernes hallamos las oficinas entonces hasta mediodía y después los jueves los negocios digo los sábados los negocios y así es sumamente interesante y también para tomarlo en cuenta digamos así es de qué manera las comunidades lo que les mencioné así resumidamente ahora practican la ritualidad de qué manera en relación a su fuente de vida a la fuente de producción que tienen se contextualiza el rito de la chaya y de la nata nosotros en cierta manera hemos hecho lo mismo los oficinistas servidores públicos en el momento que les queda más cómodo el viernes porque no van a tener más trabajo entonces cada quien va organizando su ritualidad en estos aspectos pero lo que creo que no hay que dejar suelto si bien nos hallamos para tener la plata de mi trabajo o mi negocio que siempre tenga mi cliente digamos así yo pienso que es sumamente importante recordar en estos espacios rituales no por el hecho de que nosotros ahora vivimos en una ciudad vamos a tocar instrumentos casas respetaremos a la naturaleza nos respetaremos a los uniris que nos están igual protegiendo y guiando entonces en este momento le chayaremos también a la pachamama hablaremos con nuestros abuelos de donde nosotros hemos venido cuál era mi huaca mi apu de la comunidad emplearemos este retorno de la memoria hoy en día no por el hecho que hemos vivido en la ciudad hemos crecido ahí vamos a desconectarnos de la memoria más bien tiene que ser el elemento que nos ayude a vincular para que nosotros podamos reorientarnos y recuperar de diferentes maneras ese conocimiento que aún está con nosotros en ese tipo de memorias que están incluso en el genético digamos dentro de nosotros no neguemos lo que somos y apliquemos estos estos aprendizajes que hemos tenido en la actual vida que tenemos en el mundo muchas gracias muchas gracias Richard por tu participación muchas gracias Félix a don Ramiro Lazo a Juan Carlos Tapia a nuestro querido amigo Randy Chávez muchas gracias por el tiempo que ustedes nos ofrecen por el tiempo también que ofrecen a todos los que nos están siguiendo a los amigos que comparten con nosotros en la Paz Culturas lo lindo y lo especial es que el video con seguridad se va a seguir compartiendo se va a seguir compartiendo en más redes y es muy lindo también estos espacios que nos unen muchas gracias a todos ustedes hemos compartido hemos aprendido más hemos hablado del ANATA del AMTA de la parte histórica y demás entonces ha sido una noche bastante provechosa muchas gracias a ustedes no tenemos ninguna consulta en el Facebook ninguna pregunta pero seguramente posteriormente igual nos van a llegar algunas algunas consultas que les vamos a transmitir y también tener otros espacios para conversar no sé no sé alguien quiere manifestar algo para cerrar esta noche no se nos ha hecho ya un poquito tarde por el retraso que hemos tenido por los aspectos técnicos que en un inicio se han suscitado pero no sé si tiene alguien más algo que decir que acotar para ir cerrando este espacio de conversación también don Nicolás Guaypara creo que está todavía en sala para que también si no puede expresar algo bueno muchas gracias Bani yo tomaré la palabra por favor simplemente ya terminando esta participación uno el conocer más siempre es bueno porque todos los días aprendemos y también quiero puntualizar y quiero ya terminar con esto mi participación de que el trabajo de nuestra institución también ha sido mostrarnos a nuestros personajes darles el lugar que que mucha gente que durante años han estado delegados hablar de Chuduta hablar de Pepinas hablar de las Cholas del Carnaval siempre era pues más de tipo provincial más de tipo del centro para arriba por decirlo de algún de alguna manera pero hoy en día pienso que con una buena organización una buena planificación y también mostrarlos en su en su plenitud creo que ha sido también parte importante de esa institución para que la gente también ahora ya los adopte antes en el curso infantil quiero destacar también esto estábamos llenos de 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 los superhéroes ¿no? y hoy en día también ya ya hemos adoptado desde niños adoptarlos a nuestros personajes sentirlos en ese sentido ya 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 desde niños hasta en los colegios ya se ve que hay comparsitas de chutitas de pepinitos y de chutitas del carnaval entonces la gente también ha aprendido a adoptarlos a ellos como parte misma de lo que es la la ciudad de la paz con todo su colorido con todo su folclor en plenitud ¿no? y bueno pienso que con el apoyo institucional no solamente de la Secretaría Municipal de Culturas un reclamo también para el Ministerio de Culturas es el apoyar este tipo de manifestaciones más que todo hacer este tipo de de encuentros donde aprendamos más y dejar estos conocimientos para las nuevas generaciones que no se pierda penosamente que flojera es agarrar un libro y leerlos ¿no? pero hoy en día tenemos esta facilidad de interactuar de manera directa con con todos y saber de propia misma de las de boca de los historiadores el conocer más de nuestro folclor muchas gracias Bania a Irica también por este espacio y por supuesto a todos los expositores un gusto conocerlos un abrazo a la distancia y pues habrá momentos gratos para podernos sentar en una mesa redonda y poder compartir más criterios gracias gracias Ramiro Manuel adelante por favor ahora le activamos el micrófono bien muchas gracias y sin deseo de abusar la amabilidad que se me brinda un saludo muy grande a todos los organizadores especialmente a mi querido hermano Félix Mendoza que ha tenido la gentileza de invitarme quisiera solamente hacer una pequeña un pequeño aporte relacionado al tema que hemos ido tocando en toda la actividad y esto es debido a que yo he vivido cerca de 25 años he vivido en Europa y lamentablemente tengo que decir ahora la confusión ha ganado en todos los terrenos porque vemos que la festividad del carnaval no se la diferencia en en muy poco se la diferencia con lo que es la festividad de la nata ¿cierto? voy a hacer solamente mención a una expresión que me ha llamado mucho la atención en Europa y decía pueblo que no tiene que no conoce su pasado no tiene futuro y eso es lo que nos está pasando ¿no? porque realmente además hay otro adagio muy importante que plantea ¿no? no saber algo es malo pero saber algo a medias es mucho peor lamentablemente estamos confundiendo pues en unos aspectos puesto que la nata y el carnaval no tienen absolutamente nada que ver y sin embargo para nosotros los bolivianos es decir por aquello que significa verdaderamente ese neocolonialismo que estamos viviendo ¿no? lo hemos confundido y ahora es lo mismo a nata y carnaval la diferencia la pequeña gran diferencia Europa tenía necesidad de festejar el carnaval ¿por qué? porque habían salido de un invierno y necesitaban ellos alimento ¿no? el poco alimento que tenían lo gastaban en una en una festividad que era justamente de darles satisfacción a la carne carne vale ¿no? en cambio en nuestros mayores nuestro pueblo el pueblo del cual nosotros provenimos ¿no? festejaba el que tenía los graneros llenos que tenía verdaderamente esa acción de gracias a sus fuerzas protectores tutelares entonces aquí vemos una gran diferencia que no se le están notando ahora por ejemplo en el sentido de que cuando nuestros mayores tenían prohibido en la festividad o en este periodo de Jallupacha utilizar otros instrumentos que no fueran los agudos o de sonidos agudos los aerófonos ¿por qué? porque esos esos instrumentos se llamaban la lluvia y decir bueno estamos pensando de que producían lluvia sí señor se producía lluvia y era precisamente por los instrumentos que verdaderamente ellos tenían que utilizar en esta época y que lamentablemente ahora los hemos olvidado ¿cómo llegamos a la reflexión de esto? hemos leído los días anteriores de que se ha tenido que apagar cerca de un de no sé utilizando solamente instrumentos de tipo agudo se podía haber obtenido la lluvia suficiente como para poder aplacar esos fuegos entonces veamos en esto queridos amigos y compañeros hermanos que verdaderamente tenemos necesidad de ingresar mucho más profundamente a aquello y no folclorizar porque directamente estamos entrando a una fase de folclorización que hace muy poco a la cultura la desvaloriza mis felicitaciones a los hermanos que han aportado con aquello que es recuperar nuestra cultura para poder avanzar hacia el futuro eso es lo que agradezco mucho si me ha podido permitir manifestar en esta oportunidad de nuevo muchas gracias muchas gracias Manuel por tu participación también nos ayudan a complementar enriquecer y seguramente todos tenemos todavía tarea para seguir investigando para seguir también difundiendo todo acerca del carnaval y otras actividades las épocas y demás bueno creo que ya también estamos en la hora de llegar a finalizar este encuentro con seguridad vamos a tener más espacios para poder conversar con diferentes temáticas relacionadas también al calendario festivo cívico ritual de nuestra ciudad especialmente y Vika por favor te cedo la palabra para las palabras de agradecimiento y a don Nicolás Guaypara para finalizar gracias bueno ha sido realmente una noche estupenda el flujo de información el flujo de conocimientos que nos han transmitido ustedes es invaluable muchas gracias Ramiro Juan Carlos Randy Félix Richard y Manuel nos han enriquecido muchísimo y a a nombre de la Secretaría Municipal de Culturas de la Dirección de Espacios Culturales Municipales de la Unidad de Museos Municipales y por qué no de toda la ciudadanía paseña y boliviana muchas gracias a todos Nicolás por favor perdón Nicolás ha tenido problemas técnicos baja de señal Bania por favor sí bueno don Nicolás no puede conectarse ahora pero de todas maneras volvemos a agradecerles mucho a ustedes a los expositores a todos los que nos ven y muchas gracias de verdad por compartir con todos nosotros a todos los que se encuentran en sala también del Zoom muchas gracias por poder asistir por acompañarnos a esta actividad a aquellos que nos siguen en el Facebook a los compañeros de trabajo y a todos los que han difundido muchas gracias y hasta otro encuentro muchas gracias gracias hasta siempre gracias